Y habrá señales en el sol y en la tierra Y habrá señales en la luna y en las estrellas Señales de angustias, de gentes confundidas Por causa de aquel día que vendrá Y hasta las mismas potencias de los cielos serán como vidas Y cuando todo esto acontezca, erguíos levantad Vuestra cabeza, porque vuestra redención está seca Y habrá señales, temor y expectación Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios Velad por vosotros mismos en todo temporal Porque dolor y agonía sobrevendrán Pero habrá lugar en los cielos a quien ha creído Y cuando todo esto acontezca, erguíos levantad Vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca Y todo ojo le verán Sentado en una nube Con poder y la gloria, él vendrá Y cuando todo esto acontezca, erguíos levantad Vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca Vuestra redención está cerca Y cuando todo esto acontezca, erguíos levantad Y cuando todo esto acontezca, erguíos levantad Y cuando todo esto acontezca, erguíos levantad